Hola amiguitos, hoy día vamos a hacer agüiti con plastilina y estos van a ser los materiales color naranja color azul claro color negro con otros negros para después mezclarlo y que parezca color piel color anaranjito igual que este, solo que un poquito más claro blanco y este pota de plastilina para para lo que viene siendo para hacer más plastilina blanca que no tengo todo ya, comencemos vamos a comenzar con la estructura del cuerpo esto dura un poquito más como dos minutos no tanto eso espero yo esta vez es witty fase 1 ah, igual uno de los materiales que usaremos son palillos ya, después este palillo lo marcamos aquí y lo repetimos hacia abajo para que sea donde esta el cierre pero no así con el palillo sino con lo blanco y para eso sirve esto voy a abrirlo ya que ustedes no tienen de esta playdough pueden usar cualquier otra playdough que tenga blanco solo es que yo no tenía tanto blanco entonces por eso usé esa playdough y voy a hacer el cierre y se lo corto aquí vamos a guardar lo que sobró y tenemos aquí su colera ah, pero por cierto está mal vamos a dejar el cierre aquí vamos a sacar un pedazo y dejé estos dos pedazos para hacer las manos entonces voy a dejar eso ahí vamos a apagar ya está vamos a poner esto y de nuevo cortamos lo que sobró si es que esto sobró, sobró listo voy a ir haciéndolo paso a paso vamos con las mangas y ahora vamos a intentar voy a pasar hasta que tenga forma de las manos ya, listo tenemos la forma de la mano vamos a ponerla aquí aquí en forma como la mano de pico en plan es primero terminar la base y después hacer la cabeza terminando con los pies ya después vamos a poner esto y lo vamos a formar de nuevo el mismo proceso que antes esto se va a convertir en plastilina con el brazo de de Witty en 3, 2, 1 y ya ya tenemos esto ya tenemos esto de la base o sea esto ya tenemos la base vamos a empezar con la cabeza y que se mezcle solamente ya se mezcle ya lo mezcle vamos a sacar pedazos de plastilina porque necesitamos más y vamos a dejarlo circular para ponerle aquí en la cabeza listo horrible al agua al agua papo hubiera estado bien caer ahí ahora que lo piense y ahora como voy a hacer ah ahí se me cayó ahí se me cayó ahí está ya la cara vamos a sacar este pedacito que es el mismo o lo que este tenía más entonces se lo voy a poner pero con la forma a ver así sí así esto así la verdad es que esto no se necesita cierto uy tiene nivel 1 voy a ir a una demuestra igual cual que necesitamos eso si lo necesitamos para esto para eso si el día yo sigo avanzando yo sigo avanzando mientras sigo avanzando todo está bien por cierto cual necesitamos poquito gris buscar o desarmar algo de lo que tengo aquí o sea tengo todo esto para desarmar y hacer a los personajes guay ni siquiera se ve ahí está ahí está así tiene que no se ve pero por qué eso me así 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 ahí Listo, y acá brinco, y listo, este es de los difíciles, ahí está, otro de los difíciles, otro de los difíciles, perfecto, un número de cuatro, ya, tan rápido, quiero caer ahí arriba. Uf, ok, bien, perfecto, me imagino que sí es por aquí, ¿no? Sí, mientras se vea como que es un camino, es por ahí, mientras se vea como que es un camino, va bien flechido. Por acá, ya, vamos a hacer la mano. Así, en este video voy a ponerla mejor, o sea, la cámara va a estar mejor, y aquí con este poquito, vamos a hacer como la base del micrófono, vamos a hacer todo lo que tiene que ser un micrófono. Para mí, se está quedando bien. Aquí. Vamos a hacer la otra mano. Ah, igual necesito poquito rojo, y como que esto es tan duro, igual tengo rojo. Quédate, quédate aquí, quédate aquí conmigo, hay que verlo, hay que verlo juntos, hay que verlo. Ah, no, 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 ah, sí tengo rojo, sí, 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 pero muy poquito, pero sí sirve, ese poquito de poco. ¿Qué queda? Es esto. ¿Quédate una galletita de parkour? Dale like y te doy una galletita de parkour. ¿Ya le hice like? ¿Ya le hice like? Te espero. ¿Ya le hice like? Gracias. Aquí está tu galletita de parkour. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Oh, my God! Oh, paisa, ahí está. Es que se puede, todo se puede, cachito. Nada más hay que saber cómo hacerlo. Ahí está, perfecto. La práctica va a ser maestro. Paisa, muy bien. Vamos, 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 vamos a molestiar. Vamos a hacer esto. Mira. Esto. Oh, ahí está. Así, eso me tomó mucho más tiempo de lo que parece. Muchísimo más. Oh, my God, pero lo logramos. Lo logramos y eso nos importa. Eso, 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 eso. Vamos, vamos. Te puedes caer. No te caigas, no te caigas. Eso. No lo creo, pensé que, pensé que me iba a caer. Siempre que se trata de enredaderas, la riego. Y el 96, 96, 96. Oh, lo vamos a lograr. Sí, pierden el agua hasta allá. Sí, pierden el agua hasta allá. Perfecto, ahí. Este nivel está raro, eh. Los colores están extraños. ¿Ven qué? Ah, ja, ja. Así, así. Tienes que hacer el switcheroo para llegar aquí. Eso, así es, así es. Esconden el camino. Esconden el camino correcto y le ponen cosas que parecen que es el camino correcto, pero en realidad no lo son. Ahora sí, ahora sí. O más bien, sí lo son, simplemente no en ese momento. Para acá, para acá. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tienes que está ahí? Así es. Vamos a repetir el mismo proceso con esto. Solo vamos a poner esto. Crucemos los dedos. Y ya, lo tenemos. Ahora vamos a utilizar más blanco para hacer el detalle de los cordones. Pero los cordones están muy escondidos. Entonces vamos a hacer aquí. Pura cosita asomada. ¿Y está asomado? Perdón, perdón. Me ahogué, me ahogué. Me ahogué. Excelente, excelente. Ya vamos con el otro. Y ahora tengo mucho blanco aquí para hacerlo. Quien quince. No hay blanco, simplemente el que tengo aquí. Entonces voy a utilizar este blanco. ¿Quién lo crees? Ustedes pueden usar cualquier blanco, solo que yo no tenía tanto blanco. Con flechito, level cien. No, ¿no crees? El último nivel de maízera. Bueno, ve, ve. Ve esta cosa. El último nivel de maízera. ¿Será por abajo del agua? Probablemente es por abajo del agua, ¿eh? Pensándolo bien. Claro que sí. Claro que sí. Conociendo a esta gente, es por abajo del agua. Oh my god. Lo vamos a hacer fenomenalmente. Uf, pero ¿cómo? A ver así. Por aquí. De acá me voy. Para acá. De acá, para acá. De aquí, para acá. Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Estás bien? Es el último nivel. el nivel es 100 no me lo puedo creer que al fin vamos a acabar esta serie es una de las pocas series que ha acabado en el canal bueno, todavía no la acabo, todavía no la acabo a lo mejor el último brinco es imposible y se queda sin acabar la serie imagínate que troll te hace un parkour de 100 niveles y el último nivel es imposible de pasar vamos a pasar hasta que pueda yo lo puedo hacer con las dos piernas miren, aquí quedaron los hongos ahora, en el mundo de los hongos que no se ve miren ahí y ahora vamos a dejarle a los hongos y vamos a hacer esto ahí que preme cuando lo tenga todo armado por último le vamos a hacer una base la voy a hacer con la astinidad azul que tiene que caer toda bueno, no toda exactamente la vamos a usar yo la voy a hacer una base porque quiero porque quiero y ustedes la pueden hacer de todo lo que quieran yo la voy a decorar ahora sí tener una base para ver que no se caiga y la voy a hacer lo último porque ya terminamos aguitir tiene todas las partes del cuerpo o sea, sí, ya terminamos espérenme que se le salió esta cosita lo que tengo aquí y yo la voy a hacer que se le salió y ya está que se le salió y ya está que se le salió la base y ya está ya le hice la base antes de ponerle encima en la base voy a hacerle decoración por ejemplo le voy a hacer una círcula plastilina voy a hacer como que si fuera él pero en modo sin cara ahora voy a hacer cosas de más colores esto así se lo va a hacer en una parte tiene esto como un ojo voy a hacer ahora otra cosa listo y ahora vamos a apoyar bueno adiós amiguitos no olviden suscribirse y gracias por verlo agradezco y adiós